Bueno, Teresa, qué pestañas, qué pestañas, qué pestañas, ¿eh? Estoy como Betty Boop, ¿eh? Estás, no sé, no sé. Se acerca el día a los enamorados. Ese marido tuyo tan estupendo. Así lo tengo, enamoradísimo. Más. Caída de ojos. Caída de ojos. Más le vale, o sea, bueno. Bueno, planes que imagino que no vamos a entrar en este ámbito sagrado de la vida. O sea, no, no, o sea, que lo que haga ella con sus pestañas está a la vista, pero el resto no. Bien, pero, pues como luego hablaremos en exceso, esto de San Valentín, pues yo recordaba, porque el otro día me la compré, bueno, la verdad es que me la regalaron en el kiosco, prácticamente, de estas promociones que se hacían, se hicieron hace unos años, ahora ya no hay cine español ni de regalo en los kioscos, pero bueno, que era el día de los enamorados de San Valentín. Una buena película. Cuando Jorge regó al final, San Valentín, se cogía el ascensor en galerías preciados y seguía el ascensor para arriba, al cielo y tal. O sea, una cosa, en fin, de cuando era, el amor no tenía pecado, o sea, en realidad todo el mundo miraba a ver cómo era Concha Velasco, que estaba ya imponente entonces, etcétera. Pero bueno, pero en San Valentín ahora es la gestión de la pareja. O sea, una pareja es una unidad de gestión. No es fácil de llevar, ¿eh? Los regalos que se hacían antes, que eran regalitos, ahora el 32% de los regalos son experiencias, ahora todo el mundo regala experiencias. O sea, masajes, tratamientos de spa, escapadas a un hotel romántico, cena para dos, que antes se regalaba, pues unos jabones de turco. El perfume y la corbata. Ahora no. Y luego, me hice mucha gracia, porque en un estudio que hicieron, pues no me acuerdo. O sea, ya el quinta y tantos por ciento. En experiencia. Y sabes que se compran entre hoy y mañana, porque claro, un cumpleaños la gente lo tiene previsto, tal. De repente San Valentín es como, ostras, que mañana San Valentín y mi novio, o mi mujer, o mi pareja, me va a matar y tal. Entonces se compran, o sea, por eso hemos acertado plenamente con el día, porque entre hoy y mañana se va a comprar el 75% de los regalos de San Valentín. Y eso está bastante medio. Luego me hizo mucha gracia un dato que daba la web, esta zona regalo.com, que es que nosotras somos más generosas que vosotros. Bueno, claro. Nosotros nos gastamos 75 euros de media en nuestra pareja, y ellos 32. Pero ¿sabes por qué? Sois un poquito más racanos. Porque siempre el perfume es más barato que la Rebeca. Y nos dais media horita de masaje y nosotros a vosotros una hora y media. ¿Por qué? Porque siempre tendréis a lo mismo. Y nosotras, sin embargo, ideamos cosas tipo lo que cuenta de eso. Nosotros somos más elementales que un folle. Sí, pues eso, bombones, flores, que se agradecen, pero se agradece más. De hecho, las experiencias las compramos sobre todo a las mujeres, a los hombres. Porque en fondo también lo que queremos es dárnosla a nosotras. Porque van a regalar un masaje para nosotros. Sí, eso de a los hombres para que nos masajen. Esto es un regalo egoísta que me gusta. A mí esto es una limpieza de cutis y te lo tomas a mal, ¿verdad? Dices, esta me ha visto un poro. Y sin embargo no es por eso, es porque nos gustaría que a nosotras nos regalasen eso también. Bueno, uno de los momentos clave, me costó entenderlo, en mis primeras experiencias amatorias, por qué a las chicas les gustaba, claro, yo era jovencito entonces, tenía acné, tenía poro. Ahora no, tengo una piel inmaculada gracias a Rebidox. Pero, ¿cómo les gustaba sacarte el poro? El punto negro. Ni te cuento, si llena un pelo, le ponte un pelo en la barba, que se enquista ahí, y le das ahí y sale un árbol. O sea, en mi caso era un pino albarreco. Y tal, y eso es... Gustavo, horrores, esa guarrada. Pero bueno, pero un granito. O sea, por alguna razón, yo con las que torpecé, pero Teruel, Zaragoza, Barcelona, ¿eh? Que son latitudes distintas. Les encantaba. Ven, 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 déjamelo a mí. Bueno, bueno. Mientras se hagan privado, yo... A nosotros nos gusta más que nos den masajitos. Nos gusta más que nos den masajes, que nos exploten. Pero, no, pero, no, perdona, no, no, claro. Bueno, eso ni se me ocurriría a mí, ni siquiera sugerirlo. Pues una cosa es que nosotros la hagamos, pero otra que nos guste que nos quiten el punto negro. Siempre había un problema, pero no las uñas, hombre, que no, unas marcas tremendas, sí, me las voy a cortar. No, no, pues aquí nos van a dar mimos en todos los spas de Madrid. A ver, masajes en pareja. Entonces, he estado así investigando un poco a ver qué hacían. Entonces, por ejemplo, en Chiespa, se llama Dulce Capricho de San Valentín y te dan masaje de rosa para la mujer y de chocolate para el hombre. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué esa diferencia? Bueno, la rosa porque es el olor que más nos gusta a las mujeres, el que nos recuerda al amor, a la rosa del amor. Y a los hombres, por lo visto, os gusta el chocolate porque estimula no sé qué... Dice el otro día, decía Patencia Pérez, que es la Viagra Azteca. O sea, chocolate es un excitante. Da vitalidad, es un excitante. Y a vosotros lo que os gusta es masaje de chocolate. Y aquí lo hacen con mousse de chocolate porque no os gustan las texturas mantecosas. No, no, no. Os gustan las cosas muy sueltas. Entonces, un masaje con una espuma de chocolate con mousse de chocolate. Estaba con Isabel en un sitio, era el Gloria de... El Gloria Palas. El Gloria Palas. Es que a mí me dieron una textura de esas mantecosas y me quedé dormido. Y a la hora vino la masajista que se cagaba el turno. No disfrutaste, claro. No, disfruté enormemente. Creo que dormí como un bebé, lo que me cuesta a mí. Pero claro, si tenía algo placentero aquello, se perdió en el sueño. Pues aquí te lo van a hacer más suavemente con tu mousse de chocolate. Sí, porque si no yo me quedo frito igual. Han debido saber que eso te pasaba y han cambiado la fórmula. Luego, en Le Petit Salon, que es un centro también que hay en Madrid, la novedad es que hoy y mañana te hacen un 20% de descuento de lo que contrates. Que siempre son masajes de luxe, masajes en pareja, en una cabina preciosa que tienen, también muy habilitada para parejas. 20% de descuento. Luego, esta me ha gustado. El Slow Life House y Pedro Larrumbe se han unido para que en Slow Life House, que están bastante cerca, te des un masaje en pareja, también en su cabina maravillosa, con una terapia sacrocranial en la cabeza, que te da muchísima energía en el cuerpo. Y después, así muy energizado, te vas a cenar el 38 de Pedro Larrumbe. Que te hace un menú especial San Valentín, con el vino incluido, con todo. Y esto todo cuesta 195 euros. Echaz la tarde, con la noche, y dura todo el mes de febrero, porque ¿por qué nos vamos a limitar a que sea mañana? Exacto. Durante todo el mes de febrero tienen la oferta. Sobre todo si mañana nos damos cuenta que se nos olvidó ayer. Es mañana, es verdad. Claro, claro. Es mañana, es mañana. O esta me ha gustado también, nos gusta más a las mujeres. En Saitey, que es un centro de pedicuras y manicuras que también hacen masaje, nos lo hacen, la pedicura con chocolate blanco. Y te da, nada más llegar, cava, bombones de chocolate blanco. Qué enfermedad que se vaya eso, que se mire luego. Pues no tienes por qué envuelverlo. Después viene el masaje, la envoltura en pareja, te envuelven a los dos en una cabina. Esta tiene la camilla doble, o sea, no es que te haya dos camillas, tienes una camilla doble y luego te envuelven a los dos en chocolate blanco. ¿Pero te envuelven a los dos juntos o por separado? En este caso, juntos, con trulla, chocolate blanco y canela. O sea, ahí no hay, ahí eso es seguro. Pero no te puedes mover. Seguro. No te puedes mover. Algo moverás. Esto es Inside Take, que me gustó, con chocolate blanco y canela. Y luego te dan copa de champán y todo tipo de trufas, de chocolate blanco, bomboncitos. ¿Qué ha visto el chocolate? Está claro que el chocolate... Sí. Y este es mi favorito en Madrid, de Sanctuari, que estuve yo una vez en la calle Ponzano 37. Es un spa. De Sanctuari es por despistar, supongo, ¿no? Es por despistar, porque mira el plan. Te pueden cerrar, o sea, tiene un circuito de aguas que puedes cerrar para vosotros dos. Entonces, en el circuito de aguas estás una hora y media, todo tipo de chorros maravillosos, el de cisne este que te da en la espalda, el de la chicha, el de la cintura. Bueno, te haces tu circuito de aguas una hora. Luego tienes sauna y turco, también hay incluido, y todo tipo de duchas, también con 27.000 chorros que te dan por todos lados. Y luego vas a la cabina y tienes masaje para dos en la cabina. Escoges el tipo de masaje. Todo es como con piedras preciosas, con jade, con brillantes y con todo tipo de piedras. ¿Masajistas o masajistos? Hay las dos cosas. Y puedes escoger, puedes decir, prefiero hombre, prefiero mujer. Yo creo que tenían más mujeres el día que yo fui a verlas, pero vamos, tienes de los dos. Y luego en esa propia cabina, que se llama como cabina especial parejas, que la tienen todo el año también, tienes un turco. Entonces, después de darte masaje, ya estás un rato con tu pareja en el baño turco, con champán, copa de cabana, champán. Claro, los poros se abren. Tienes fresas, que también las fresas tienen ese punto de fredisíaco. Total, que estás tres horas entre el circuito, el masaje y la media horita en el jacuzzi. Creo que son unos doscientos y pico euros. Son baratos, no es, pero no es caro esa tarde de placeres. Y además si hay algo que compensar o hacerse perdonar o remediar. Ahí sales ya muy dispuesto a perdonarlo todo. Sale carísimo que luego quieran repetir el plan, eso sí, como les haya gustado. Y tengas que tenerla contenta siempre. Puedes hacer una versión mini. Bueno, las hay, aquí en todos las hay, pero aquí en el Santuario he escogido la de San Valentín. Pero hay versiones, cuando has hecho una fechoría gorda, por lo menos no. Por lo menos te tienes que hacer perdonar en tres horas. Oye, pues muy bien. Luego para fuera de Madrid, porque nos vamos a contar solo de Madrid, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en Bilbao y Santander, en el Oriental Spa, todas las cabinas son dobles y en todas tienen todo tipo de masajes orientales, de shiatsu, de tai... bueno, tai chi iba a decir. Bueno, lo del shiatsu es que estés así como... Y de pronto... Y a vosotros que te pones en pijama y te retuercen entera. Ese es el tailandés. Pero bueno. Y es que los masajes son para parejas que llevan por lo menos ya un par de semanas saliendo, ¿no? Que se acaban de conocer. Sí, o sea, no es el primer día, ¿no? Es el primer momento. Sí, porque no tienes siempre que ser placentero. Puede doler si es ese estilo. Bueno, en el tailandés, por ejemplo, duele. Sales con la espalda nueva, pero no sé si es el... Ahí es donde te pisotea un indígena, ¿no? En Tailandia. Te pones los pies, los codos. Sí, sí, sí. Yo me negué. Hombre, a mí. Y además te ponen un pijama en la vida como para que me pise esta chino. ¿Nunca habéis visto los pijamas que te ponen? Encima estás feísima con ese pijama. Este no va a ser el de San Antonio. No, es que tuve una experiencia brutal, la he contado alguna vez en un nightclub nada más llegar a Tailandia con los reyes. Fue brutal. Y desde entonces, admiro, bellísimas son las tailandesas. Pero no repites. No puedo dejar de recordar aquello que me pasó. Y menos con tu pareja. Porque luego a mí los palos son impresionantes. No, quiero decir que ir con tu pareja y... Los chinos son impresionantes para dar masajes. Sí, sí, claro. Eso sí que son impresionantes. Para remodelar el cuerpo, no tienen piedad. No tienen piedad. Pero te ponen un glúteo tres centímetros más arriba. Te lo ponen en el cerebro, o sea, hace falta... Sobre todo los chinos, no los tailandeses. No, no, no. Para eso son únicos. Los tailandeses son, sobre todo las tailandesas, son suabonas, tal y cual. Pero los chinos son implacables. Son de una comunidad. Pero son los que de verdad remodelan el cuerpo. Solo los japoneses se les igualan. En fin, oye, pues muy bien. ¿Te cuento alguno más? ¿Tenemos un minuto? A ver, Barcelona, por ejemplo. Yogur facial y capilar. Te ponen yogur en el pelo también. Yo preguntaba, ¿pero para qué sirve el yogur en el pelo? En Oliveras Ger Spa, que está en Barcelona. Pues por lo visto es buenísimo para la gente que tiene el pelo desfibrado, muy estropeado, de mucho estrés y tal. Yogur que tiene vitamina A, C, Y, calcio y omega. Por lo visto, el masaje que te dan en la cabeza en este sitio, porque lo conoce una amiga mía, ya es impresionante, el spa es Danone. Federico. Bueno, es que el heredero de Danone, Pela Portabella, que vive en Barcelona, es el heredero de los yogurts Danone. O sea, es rico, se lo gastaba en cine y en otras cosas. Podría hacer un spa, igual que han hecho muchísimos spas, la gente que tiene vino, han hecho spas de vinoterapia, con su uva, porque no va a hacer el de Danone, su spa, o el que han hecho aceite. Podrían aprovechar, por ejemplo, Vitalinia, ¿no? Vitalinia para hacer el spa Vitalinia. El masaje Vitalinia para salir de raro. Exactamente, con kiwi. Sí, 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 ahí tienen el de las defensas con actimel, pues oye, masajes con muesli. La verdad es que estamos muy... Eso sería un poco oriental. Sí, el muesli sería exfoliante. Sí, sí, sería exfoliante. El muesli... Sí, con la tailandesa caminándote sobre la espalda. Con miel, con miel, sí. Abram Storm es como que deberíamos ahorrarnos, las ideas cuestan dinero. Eso es verdad. Sí, pero es igual, tenemos tantas, ¿para qué? Que las aprovechen el mundo. Vamos a ser generosos ya con tal pie. Claro, hombre, sí es igual. Si luego te la roban igual, o sea, qué malo. Las sugerencias están muy bien de cara a... Oye, pero muy bien. Hay para el pelo, para el cuerpo, para darnos... Y en la polvera, además, ha colgado Teresa de la Cierva, productos que podemos también utilizar ya más a nivel casero. Las BBBs. O las cremas de... Para baños, besos y bálsamos. Baños, besos y bálsamos. Ahí cuento productos, geles de ducha, personalizados, velas de masaje. Las velas de masaje que Carla Rollo sacó una y decía, pero con esto no te quemas. Ya no, se calienta, sale la primera capa de la temperatura, temblado y te la pones por todo el cuerpo. Eso tiene mucho moldo. Lelo tiene una galería impresionante. Sí, sí. Además, eso tiene su baquel, ¿eh? Pues sí, porque el que no queme está ahí... Calentito, la sensación del tibio en el cuerpo. Entonces, ¡ay! Eso lo va a contar a llanta. Ahí va a entrar a llanta. En este momento entra a llanta. Ha dicho, ¡uy! Bueno, pues hacemos pausa. Recordamos el tema de los mensajes. El tema de los mensajes para es sexo. Que oye, claro, especial San Valentín y tal. Que es, a San Valentín le pido. ¿Qué le pido? No sé, pero no es nuestro patrón. Yo no le puedo pedir nada. Yo un masaje en pareja. Un público. Yo mi masaje en pareja, quiero. Qué bien casada está Teresa. Es una cosa... Qué bien casado está él. ¿Ves? Qué bien casada está. Cómo lo lleva. O sea, es increíble. En fin. Pues nada. Pausa y viene ya. Y es sexo. Y luego una receta fantástica. Sí, esas hamburguesas vegetales con mijo. Que eso es ideal. ¿Eso llenará? Claro que llena. A mí me encantan las hamburguesas vegetales. Yo sí lo he. Lo del mijo. La cultura del mijo, digamos, es algo ajena a la cultura de los montes universales provincia de Teruel. Pues yo no sabía nada del mijo, pero... Pero no niego que pueda producirse un encuentro. Es sin gluten, además. Ahora nos cuenta Patricia Pérez. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.